www.osiris.com ahora venga ya empezamos el roaster saldrá bien claro yo salgo siempre bien es que no te veo ¿y Diego? vamos a respetarme la unión que he salido mal he sido yo ¿que ha pasado? ¡ay mai! ¿donde hay que caer? es que te voy a chocar pero es así o no si 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 en el aire en el aire ¿que ha pasado en el aire? esta aqui la pa... mierda uy yo no habia explotado pensaba que habia reventado en el aire esto es como cuando caemos del cielo en a todo gas hijo de pu... cuidado dios no Diego me cago en tu pina de cuenca osea había caido los que ya estaban explotados y de repente he saltado para atras me ha saltado el coche para atras solo voy mal llegado vale vale hola que misiles me cago en todo he explotado todos los misiles y no me han reventado madre mia no me cago en todo es increible tío no me lo paso vale ahora ahora oh 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 me paso el puente me paso el puente no me lo puedo creer no me lo puedo creer para que estan los turbos y los coges y te chocas pero tío es que flipo no me lo puedo coger osea miradme miradme es que cada vez que caigo reboto o algo de eso tío tienes que cogerlo muy bien si lo cojo bien pues no se yo es que la ya te digo a mi cuando llegaba me saltaba para atras pero ha habido una vez es que he llegado muy para adelante oh vale tío y caigo aquí en todo el medio macho madre mia que haces marta que estas haciendo recargar el punto en serio en serio tío ostia que guapo no vaya tela me he comido todos misiles cabrones oye tu aquí no hay para dar la vuelta o que he tenido que reiniciar yo una vez eh porque me he pasado del puente ostia tío que guapo no joder aquí me va a pillar el braster braster mira un consejo para que ala 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 nooo no te vayas a ahí va y me toca salir otra vez vale no cojas el turbo braster no no tranquilo no no yo he cogido el turbo y me he pasado es que todo es corto tío no me lo puedo creer hola que hay aquí que hay aquí que hay aquí uuuh que suerte he tenido chaval vale Diego tu tengo aquí pues igual tu igual toma beso pero no me mates cabrón que troll te lo he tirado por tirar sabes si si yo tambien te lo voy a tirar por tirar cabrón que pelucilla madre mía vaya tela chaval cabrones que soy unos cabrones uy la mina de Marta tu si es que hay misiles por aquí delante me cago en todo pero Marta no conlleva que tu tengas que tirar mina ya lo vais a ver ya oye pues la carrera esta todo guapa eh si si ohhh oh my god hola donde me he quedado no me puedo creer esto ostia los misiles tu jajaja dios una cartada de verdad encima las pone en el sitio ahí porque no hay escapatoria que la ves pero no hay escapatoria pues frena y destruyela pero no soy cabrones hijos de la gran oh oh sartaco otra vez ay sartaco wey hacia la victoria hacia la victoria sabes tu 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 mira 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 donde me quedo hasta la victoria siempre no es posible que me quede aquí tío vamos no es posible tío esta chula la carrera eh ostia tío lo que acabo de hacer es increible se me ha quedado en la rampa tío que pasa que no lo que acabo de hacer es increible tío osea si os lo digo no os lo creéis pero bueno no lo que no te crees es lo que he hecho yo ahí en la rampa a ver si a ti te pasa llévaselos iris no osea los iris perdón el t20 si vale pues en la rampa yo que tu no cogería turbo si coges turbo te vas a quedar eh ahí parado en la rampa la misma rampa me cago en 10 que es verdad coño pero eso a mi con los iris esas cosas no me pasan tío a mi tampoco me pasa esto nunca con este coche solo me pasa una vez madre mía oye Marta tu no decías hacia la victoria cuanto te queda pues es que ahora vais a ver lo que hay aquí yo si estoy ya en el parque madre mía ahora la carrera mola tío si si esta muy guapa hasta la victoria siempre ay Marta pero si eres una topilla es una topilla que se ha ganado chaval sin explotar madre mía yo he explotado cuando entro en la meta cabrones yo acabo de raster en F raster en F si no la caga no se yo si 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 llega pero tienes vale si te va a quedar vas a andar muy justo pero yo creo que si 9 8 vamos balaster es esa la ultima eh dale a los turbo dale a los turbo dale a los turbo con la rampa ¡Uno! ¡Uno! ¡Chaval! ¡Uy! ¡Si lo había cogido! ¡Ah! ¡NF! ¡Me cago en todo, tío! ¿Me ha llegado? ¡No, tío! ¡Te lo prometo que no! ¡Ay! ¡Pues si yo te he visto en tu cabeza! ¡Si, si! ¡Mira! ¡Si estoy a nada! ¡A un centímetro! ¡Que tupillo el braster! ¡Que tupillo! ¡Dice! ¡Que hija puta! Se me ha torcido ahí el coche en el último momento ¡Manda narices, chaval! ¡NF! ¡Ahí está! ¡No pasa nada! ¡Esta carrera ha volado mucho!